hola usted tiene un convenio por pensión alimenticia y por ejemplo ya que lo firmó cayó en la realidad de que mil pesos a la semana no le va a alcanzar a usted le dijo la persona que va a pagar la pensión que de ahí no va a pasar o sea que no te va a agregar nada por educación por medicamentos para los zapatos del niño es su caso pues si así fue quiero comentarte que usted cuando hizo ese convenio tuvo dos errores el primero usted hizo un convenio por cantidad líquida lo cual es una situación que te va a pesar después porque cuando la persona reciba aguinaldo no va a dar a usted absolutamente nada cuando usted tenga conocimiento de que él agarró utilidades que hoy son muy buenas tampoco te va a dar ni un centavo él te va a dar los mil pesos cada semana verdad conforme así fue el compromiso y no tiene la persona por qué darte un peso adicional por concepto de educación escuela zapatos ropa o cualquier otro gasto que tenga usted por qué por qué resulta que el concepto alimenticio que ya te dio en el convenio que ya sancionó el juez por cierto ese concepto alimenticio es completamente general y no tiene por qué darte un peso adicional a lo que ya se estableció en ese convenio la buena noticia es que efectivamente cada año esa persona alimenticia se va a incrementar porque se va a actualizar de ahí en fuera no tiene usted nada de buenas noticias que te recomiendo que usted acuda al abogado de su confianza para que pueda la pensión en su momento cambiarla de cantidad líquida que son los mil pesos a porcentaje que resulta ser lo más proporcional y equitativo que pueda haber en un tema alimenticio en culiacán en divorcio exprés que es un divorcio que perdón en culiacán en nuestro despacho puedes encontrar el apoyo para atenderte en este tipo de temas mi nombre es jose antonio favela y recuerda la garantía es que si no ganamos no cobramos